Saber controlar tu mente, entonces el primer reto que te enfrentas es como intentar controlar eso y estar tranquilo porque lo que sigue es llegar a la línea y pues caminarla, ¿no? No es de que no tengas miedo, simplemente aprendes a manejar ciertas como emociones ¿Qué transa banditas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo Chihuahua Esta semana les traemos un episodio diferente porque como ustedes saben nos encanta estar probando cosas nuevas Estamos en Barrancas del Cobre pero no para mostrarles el destino sino para mostrarles un deporte extremo Lo que vamos a practicar es Highline Para los que no sepan se los puedo decir como en palabras más coloquiales Vamos a caminar la cuerda floja pero ya escucharon en Barrancas del Cobre Yo ya lo he intentado, no he logrado como pararme por el vértigo que te causa estar a esa altura en la cuerda De mi manito es su primera vez, no solo en Highline sino también en Slackline Vamos a ver cómo le va, pero bueno yo espero al menos poder sentarme en la cuerda Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, acompáñenos y pues venga, ¡juga! Bueno Jimbo, ahorita ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos en uno de los anclajes, se encuentra muy en la orilla Entonces primero tengo que hacer un rappel para poder acercarme anclado hacia la orilla Y empezar a trabajar para hacer el lado estático de todo el sistema Primero hacemos un anclaje atrás y luego ya para acercarnos con seguridad a la orilla Aquí estamos con nuestra línea guía para pasar todo nuestro sistema por el aire que no se vaya a raspar ni nada Para ayudarme como es mucha fuerza hago un nudo dinámico Se me ayuda, el nudo sostiene todo el peso y yo solo tengo que jalar y el nudo sostiene Jalo y el nudo sostiene Y así se me ayuda para poder pasar, no estar utilizando solo mi fuerza para sostener la línea Que comprometa así como pues mi seguridad y la seguridad también del equipo Sale pues ahorita empezaremos a hacer Highline Para los que no saben o no tienen ni idea se trata, su nombre lo dice en inglés Caminar una línea de altura Ahorita estamos aquí en Barrancas del Cobre En unas paredes de más o menos 90 metros de altura Y la línea mide como 85 metros de longitud Este deporte fue inventado por escaladores en California, Estados Unidos hace un par de décadas Prácticamente lo empezaron a hacer para momentos de mal clima Ellos poder seguir practicando su equilibrio y seguir conociendo su cuerpo Hasta que poco a poco lo fueron llevando hacia las mismas paredes Y lo empezaron a hacer de altura como esta línea que tenemos aquí atrás Bandita pues bueno ya terminaron de instalar la línea Y ahorita nos toca comer Porque salimos muy temprano a las 4 de la mañana Y pues los burritos que nos echamos en el camino Ahorita digamos que ya no sirven de mucho Entonces vamos a tener una comidita deliciosa Unos champiñones para agarrar fuerzas Y ahora sí enfrentar el reto, el desafío, el miedo Y pues a ver que chau Unos champiñones para agarrar fuerzas De saber controlar tu mente para que no te sobrelleves de drogas que te da tu cerebro Como adrenalina y cosas que te ponen tenso El primer reto que te enfrentas es como intentar controlar eso Y estar tranquilo porque lo que sigue es llegar a la línea Y pues caminarla ¿no? Entonces si llegas ahí tenso y con todo ese Shot de sustancias que tu cuerpo segrega Va a ser más difícil Y va a ser más difícil concentrarte Va a ser más difícil Que tu cuerpo se sienta Cómodo sobre donde estás ¿no? No es de que no tengas miedo Simplemente aprendes a manejar ciertas como emociones Y decidir cuándo tenerlas y cuándo no Y sabes que a lo mejor ahorita aquí arriba Pues las puedes tener Pero ya en el momento que estás en la línea y todo Pues no se puede ¿no? Necesitas estar concentrado, necesitas estar tranquilo Entonces pues es controlarte así en ese sentido ¡Gracias! Pues ya viste como se hace Ya grabaste como se hace wey Y tú sabes lo que sigue wey Sigue meternos al charco de agua Con un piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Oh! ¡No! Ok No, está bien Vamos, vamos Este sneaker es mío ¿verdad? Y me lo robaste No, es mío wey Lo quiero comprar Pero te comparto wey No, yo tengo uno wey Pero por ahí está Increíble manito Se aventó con todas Man, respeto eh Porque la manejaste ¡Fregón! No gente, la verdad es que estar ahí Es una sensación como Muy pocas en la vida Como ese instante a punto de chocar Como ese instante Ah, indescriptible Y pues mi mano manito Se acaba de rifar Y se acaba de rifar Muy fregón No tenía idea de que algo me puede gustar tanto Estuvo bien chingón chavos La neta En serio que No hay palabras para describir esto No Ahora entiendo por qué No lo entendía Porque no hay manera de explicarlo Hasta que lo haces Está muy chingón ¡Va el roo! ¿Listo mi roo? ¿Te quedaste poquito más wey? No wey A ver, aquí vamos La hueva ¿Te quedaste poquito más wey? ¿Cómo estuvo perro? Estuvo bien wey ¿Estuvo cabrón? Estuvo bien chido wey Estuvo chido wey No me pude soltar Esperemos que en el siguiente pegue se juega Uff ¿Cómo te sentiste perro? Muy bien Me sentí tranquilo Pero El hecho de aventarse No salió Como les decía Todo tu cuerpo se programa Para que no tengas que estar ahí Pues la idea es nada más como Mantener la respiración No entrar en pánico Disfrutar de la vista Y explorar tus límites Para el final del viaje Tuvimos que haberlo roto La neta es que los que estén viendo Los invito a que vengan y prueben esto De verdad es que Uno no se conoce Hasta que no está en el límite Y bueno Este es un muy buen límite Es un muy buen límite La realidad es que es muy seguro Y pues te puedo enseñar mucho de ti mismo Bueno pues ya es el segundo día Son aproximadamente como las 6.40 de la mañana Anoche pues ya no le dimos cierre Porque pues se nos oscureció Pero ahorita vamos a sacar unas tomas de Jimbo Caminando la cuerda El roce va a dar otro peguecito La verdad el frío está fuerte Yo ya no me voy a subir Porque la realidad es que ayer sí me dio un tirón Pero pues bueno Yo creo que también es como el precio Por lo que vivimos ayer Y estoy dispuesto a pagarlo con dolor Y pues bueno Vamos a seguir con el día Un cafecito Un desayuno Y a darle mi Kun Y a darle mi Kun ¡Suscríbete al canal! Man Eso está de otro mundo La verdad Siempre me había detenido Hacer prácticamente nada Solamente sentarme así como todo Paniqueado Pero no Ya me solté el hangover Quise subir un pie La verdad está El rato muy fuerte aquí arriba Pero ahí la llevamos Y la verdad es que la caída libre se siente Uff Pero es más duro lo que piensas Que lo que se siente la verdad Yo los invito a que A que lo prueben Este fue el fin de semana De descubrir los límites mentales Y creo que avanzamos bastante Bandita Hasta aquí ha llegado el episodio De esta semana Esperemos que les haya gustado mucho Y de ser así Que nos regalen un like Que compartan este video Y se suscriban Para que les llegue nuestro contenido Semana con semana Recuerden que si les gustó este video También Los retamos a que nos comenten aquí abajo Si ustedes se atreverían A hacer esta actividad Así es Y bueno Jimbo Muchísimas gracias por invitarnos Gracias por Permitirnos vivir esta experiencia Y pues ver Chihuahua De esta manera La verdad es que Es algo que no tiene referencia No pues muchas gracias a ustedes Por la invitación Por animarse A probar del deporte Y pues cuando gusten Muchas gracias Vamos a hacer un especial de esto Vamos a hacer Highline En los mejores lugares de Chihuahua Ya lo dijimos Es lo que viene Y pues bueno Muchísimas gracias por vernos Y hasta la próxima Chido